Un camión del transporte público derribó una palmera en el Boulevard Fundadores luego de recibir un presunto cerrón, hecho que dejó daños de consideración y caos vehicular durante la mañana de este lunes. El accidente ocurrió cerca de las ocho horas y fue protagonizado por la unidad 335 de la Ruta Zaragoza, que transitaba de Poniente a Oriente por los carriles laterales de la mencionada vialidad metros antes de su cruce con la calle Juan Navarro. El chofer del camión, identificado como Florentino, aseguró que al intentar esquivar a un vehículo lo que le cerró el paso, perdió el control del volante, por lo que la unidad subió a la jardinera del camellón y se estrelló contra una palmera. La palma fue derribada por la combi, la cual sufrió algunos daños, aunque ninguno de los tres pasajeros que transportaba resultó lesionado, por lo que transbordaron a otro camión para continuar su trayecto. Agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron maniobras de abanderamiento, ya que a raíz del mismo, la circulación se mantuvo afectada en la zona algunos minutos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias por ver el video.